Música 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 Ya, curalo Música Vamos Música Música Como Música 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 Cancelé la urla rodando po weón Música 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 si era bromi a ver cuánto escala tu wea de hacha como escala? que no la había traslado si cuánto dices tu wea en C y D en C y D en C y D pues esta wea escalada en C y D si cuánto y cuesta yo me encanta amigo oh tengo 12.000 ya? bueno que estaba haciendo? wea ya wea ya wea ya wea ya wea ya 5 6 4 5 6 7 8 ahí apareció? si porque no no calzaba wea estamos dentro de los cálculos no Uy me invocais? eeh uy no murió uy No creo que es tan blanco No, 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 se va a matar, se va a matar No, 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 no Nooo Pero ya está acá Ah, pero es un NPC esto No, no, es un NPC ¿Se llama Red Knight? Ah No, acá va a saludar weón, seguro va a ser un NPC Deja que pelee weón Tengo la impresión, tengo la impresión de que el weón me hace pico Vete, vete Estás grabando Son malos Son malos conmigo Eh, Facebook, ¿que hemos revisado tu denuncia de Fresh Animal? Ah Ni denuncia Con tanto Cuando insultan una waifu Cuando insultan una waifu, jugan los denuncios